Ganamos como Estado primer lugar de Contraloría Social a nivel nacional. Es un concurso que cita la Secretaría de la Función Pública Federal. Se inscribieron 54 trabajos, Coahuila participó con 5, y estamos ganando el primer lugar en Contraloría Social en la categoría de innovación, con la Casa de los Niños. El gobierno, ustedes saben, brinda apoyos económicos a diversas organizaciones sociales. Nuestra obligación como Secretaría es establecer comités de Contraloría Social para asegurarnos de que esos recursos llegan a quien deben de llegar. Fuimos premiados porque la Casa de los Niños, que ustedes la conocen, que se dedica a rescatar niños de crucero, tiene la innovación de que, junto con las personas que están en la Casa de los Niños, los mismos niños se convierten en Contralores de sus propios beneficios. Otro trabajo que inscribimos fue premiado con mención honorífica a la Universidad Autónoma de Coahuila por el programa que tenemos con la Facultad de Ingeniería, donde los estudiantes son Contralores de la obra pública del Estado. Con la Cámara de Gerardo López para el RCEG informó Eduardo Sarabia.